Desde aquel día que rompimos todo me va bien, me metí al gym como mejor y ya no vuelvo al play. Bueno, a ver, nace hace mucho tiempo. Antes tenía más sentido porque antes éramos tres integrantes. Era un grupo de tres personas. Nace cuando yo todavía estaba en el colegio. Era 15 años haber tenido y éramos un grupo de tres personas que empezamos cantando en inglés. Después maduramos y cantamos nuestro idioma natal, el español. Y ahí empieza la gente a decirnos tres dedos. Nos pusieron el nombre, que a mí no me gustaba al principio. Y de allá ahora es nombre. Sí, pero sabes, de broma en broma nos empezamos a presentar en shows, así que festivales de banda y cosas así, como tres dedos. Y ya después de uno y otro y otro y otro y ya nos quedamos con el nombre. Y le di a coger mucho cariño el nombre, ¿sabes? Y en el 2017-18 fue cuando empezamos ya como en serio a darle al mundo de la música como dúo ya. Ya no estaba el tercero. Ya se había ido un dedo. Se había ido ya a estudiar a España para ser abogado, lo que sea. Y empezamos como dúo, pero con el nombre aún. Ya, bueno, sacamos todas las canciones y después de pandemia el otro integrante ya también da un paso al costado. Quedó yo como solista, pero quedó con el nombre. Así que nada, para homenajear a esos que fueron tres amigos al principio haciendo música por diversión. Gracias por la aclaración, porque no sé por qué tuve por mi cabeza que tenías en una mano tres dedos y que en algún momento sufriste bullying y dijiste voy a usar esto a mi favor. Claro, no, a ver, se da para muchas cosas de interpretación el nombre, para demasiadas. Así que dicen que no hay publicidad mala, así que ahí estamos. Aclarado el tema, llegas a México a promocionar tu primer EP. Te contaron que me gustan, que me gustas. Te contaron que me gustan mi primer EP. Siempre he sacado sencillos y sencillos, sencillos. Nunca había sacado ni un EP ni un álbum, así que sí, feliz, feliz, totalmente emocionado de poder presentar a la gente de México este EP. ¿Qué pasó en tu vida profesional? Para decir, ya es hora de que nazca un EP. Bueno, a ver, yo creo que estábamos en una época también de reestructuración un poco. Me mudé de mi país, Ecuador, me fui a vivir a Miami. Comenzamos a trabajar con un equipo nuevo y yo creo que siempre estaba como, ¿sabes qué? Algún momento voy a sacar este EP o un álbum y yo creo que simplemente llevo el momento. Fue como que, ¿sabes qué? Ya no hay que seguir pateando la pelota, hay que hacerlo. Y bueno, el primer paso fue el tema con Nacho que tengo, de Chini Nacho, que también está incluido en el EP, que fue algo increíble. Fue el primer sencillo que saqué del EP en enero y ahí un mes después, en febrero, saqué este EP que cuenta de cinco canciones. Y todas son este género más pop, ¿sabes? Yo siempre he venido haciendo como un pop urbano con el dembow, pero estas canciones son bien, bien pop sin el dembow. Menos la última, la quinta canción que es la de Nacho, que esa sí tiene su lado urbano ya. Con Nacho también le metes a esa pizca también. Así que muy feliz de poder mostrar este lado también diferente, ¿no? Por decirlo así de mí. Cinco canciones que algunas de ellas han sido o han estado en los primeros lugares en Perú, en Venezuela, creo que en Ecuador. Sí. ¿Te esperabas este recibimiento? A ver, obviamente uno siempre saca las canciones muy optimistas, ¿no? Que llegue lejos. Pero ahí del dicho al hecho es difícil. Y llegar a número uno más. Y llegar a número muy difícil, así que María Elisa lo logró. No eres tú también hace poco, creo que la semana pasada o esta, lo logró. Esta semana creo que debutó en número uno también en mi país. Está sonando muchísimo también la canción con Nacho en Venezuela. Pude llegar a muchas partes de México también, de Perú, de Chile. Así que muy contento que la gente pueda no solamente escucharme en mi país, sino también fuera de él. Es algo increíble. Y sí, este EP la verdad que me está dando muchas alegrías. ¿Cómo se siente en estos momentos, tres dedos, de saber que es un referente a uno de los cantantes de pop que represente su país? Porque muchas personas pensarán, no, pues acabo de empezar su carrera y ya lleva varios años en esto. Y hasta has tenido la oportunidad de representar a Ecuador en Viña del Mar. Sí, espectacular, ¿sabes? Yo creo que, como dice el tío Ben, ¿no? A Spider-Man, que con mucho poder viene una gran responsabilidad. Entonces yo creo que siempre, al poder llegar a ser un buen exponente de tu país, siempre tienes que tratar de seguir con esa disciplina. No volverte arrogante. O siempre tratar de ayudar, ¿sabes? El talento, porque hay mucho talento en el país. Y yo creo que la gente y todo el mundo debería escucharlo porque está muy bueno. Tal vez no hay muchas posibilidades que por eso los lleva a uno tener que salir del país. Pero la verdad que es increíble poder ser uno de los exponentes. Hay muchos artistas que lo están haciendo muy bien. Alex Ponce, uno de los grandes exponentes también que hoy en día está sonando mucho también acá en México. Así que, nada, me pone muy contento poder ser representante de mi país. Y lo que pasó en Viña del Mar también, o sea, increíble. Porque no fui solamente como tres dedos, sino que fui como Ecuador, como representando a mi país. Y es algo que siempre lo voy a tener conmigo. Aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Fue una experiencia espectacular, así que lo volveré a hacer sin duda. Bueno, agarrar, ya que mencionaste a Alex Ponce, ¿habrá colaboración con él en algún momento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Puede haber algo fuera muy interesante? Ese, ¿quién sabe? Yo creo que fue respuesta de sí, así como claro. Fue muy interesante. La verdad que es un chico que le ha metido mucho, mucho, muchas ganas. Desde hace mucho tiempo, cuando la gente no lo conocía, nos escribía también a Instagram. Y es un chico que siempre ha tenido mucho talento. Y me parece increíble que sale de una ciudad tan linda como es Cuenca, que es una ciudad de Ecuador y la verdad que el chico lo tiene muy bien, lo tiene claro. Así que también él está reestructurando así un poco su imagen y todo eso. Me parece que le está yendo súper bien. Así que no les extraña que salga algo por ahí. Ya más adelante voy a retomar el punto. Uno habla siempre de las cosas chéveres, de las cosas bonitas, de lo positivo, pero también hay dificultades que se van atravesando durante el proceso. ¿Cuáles fueron esas en tu camino para sacar este P? Bueno, yo creo que también el hecho del cambio, ¿sabes? De dúo a solista también fue algo que fue un poco difícil al principio. Poder cambiar ese chip de que ya no soy un grupo, que ya no soy un dúo, que ya no se refieren a el grupo 3D2, sino a 3D2 como solista. Y yo creo que mantener siempre una agenda, mantener algo organizado, de no ser todo lo loco. ¿Sabes qué vamos a hacer en dos meses? Nadie sabe. Si no tener algo bien estructurado y saber escoger bien las canciones, yo creo que también es muy importante. Por suerte ya he tenido la oportunidad de trabajar con gente nueva, con gente con mucha capacidad. Yo creo que formar ese equipo de trabajo también es muy importante, porque a veces uno solo es el artista, ¿no? Pero detrás siempre hay un gran equipo que siempre está ayudando. Y eso también lo hace muy, muy importante. ¿Las canciones que está interpretando 3D2 son compuestas por otras personas o también colocas tu granito de arena? Y quiero que diga esto que suene así. No, yo siempre, siempre trato de estar en las producciones, en las composiciones. Siempre, siempre me gusta estar ahí porque es cool también, no solamente que la canción, por ejemplo, tenga un sonido bonito, sino también que tenga esa letra que te pueda llegar, que pueda yo interpretarla de una forma en la que sienta lo que esté cantando. Entonces siempre me gusta estar en las composiciones. Obviamente van a haber momentos en campamentos, de que hay muchos grupos de composición para un álbum, por ejemplo, y que yo estoy en estudio y la canción que sale en el otro no estoy, porque no puedo multiplicarme. Pero que han sido, han sido pocas. Las mayorías siempre estoy yo, pero sí, la verdad que me parece algo increíble poder transmitir un mensaje personal, contar cosas que me estén pasando, ya sea de amor, desamor, tristeza, alegría, por medio de las letras. Me parece muy, muy cool que la gente no solamente la escuche porque es bonita, sino también porque la siente y la puede dedicar. La puede, que me digan que han llorado, que han reído, que la han dedicado, se han enamorado con mis canciones. Me parece lo mejor que es. ¿Y las cinco canciones que hacen parte de, te contaron que me gusta, vivencia personal o vivencia de un amigo, de un amigo, de un amigo? A ver, no. La primera canción que es, es Chica Misterio, ¿no? La primera canción es, es Chica Misterio, que eso sí es personal totalmente, se sitúa en la sesión. Y yo creo que van contando un poco las, las cosas, las etapas de una relación. Porque al principio esta Chica Misterio justamente cuenta eso, de que no sabes qué mismo es esa persona. No sabes si qué le gusta, sí, sí, o por qué no, porque cuando estás en persona con ella es una y por mensaje es otra. Entonces es una combinación de como que no saber, de darte contra las paredes sobre qué mismo es esta persona. Entonces, después viene No Eres Tú, que es la principal del EP, que es cuando te aferras muchísimo a una persona y estás tal vez con otra, pero sigues pensando en la que fue antes, tu verdadero amor. Y bueno, también tiene la canción de Sin Cojones, que es como, no me importa la vida, yo solamente vivo y estoy contigo, qué importa lo que digan los demás. Boca de la Loa, que es una canción que es muy personal mía, porque es una de las, es la única canción que ya, que la saqué en el 2022, hace unos años, pero no tuvo la exposición que quise porque fue una época complicada, una de reestructuración del proyecto, y no se le dio la importancia a esa canción y por eso me gustó traerla de nuevo acá a este EP. Y ha funcionado, porque mucha gente me ha hablado de la canción, me ha dicho que increíble, que increíble el video, nadie conocía el video mucho, es un video que yo pude estar de codirector también, me parece espectacular, salgo hasta disfrazado y todo. Y bueno, de ahí viene María Elisa, la canción con Nacho. ¿Esa es la consentida? ¿Esa es la consentida que María Elisa? ¿De las cinco es la consentida? A ver, yo creo que sí puede ser una de las consentidas, porque es una canción con Nacho, y eso ya la hace muy especial, ¿sabes? Y esa también tiene, esa creo que es la más personal de todas las canciones, la que tiene más como, representa más mi vida de todas las canciones, porque si cuento una historia, de hecho María Elisa es una persona real, es una amiga mía, una de mis mejores amigas, y justamente cuenta la letra de que ya le dije a María Elisa que te escriba para que salgamos esta noche, o sea, María Elisa vendría a ser como la Cupido, ¿sabes? Que ella me presenta a su amiga porque a mí me gustaba su amiga, y esa amiga es la que le contaron que me gustaba, por eso el EP se llama Te contaron que me gusta. O sea, todo tiene un subilito conductor. Entonces todo está conectado, todo está conectado, y me gusta que sea así, porque es muy personal, lo hace muy personal. Ahora estás en México, ¿en algún momento tienes contemplado fusionar sonidos ecuatorianos con mexicanos? Siempre, siempre, siempre estaba en mi cabeza poder fusionar muchos sonidos, porque a mí no me gusta encasillarme en un género, ni en el pop urbano, ni en el pop, ni en bachata, tropical, o sea, a mí me gusta hacer música, y yo ya he sacado pop, he sacado urbano, he sacado un poco más reggaetón, saqué hace poco una cumbia, un merengue, entonces, quién sabe, en cualquier momento se viene ahí una ranchera, un corrido, un corrido, un corrido, un corrido, un corrido, sí, seguramente, yo no estoy cerrado a nada, así que, yo ya dije que voy a hacer un tema con Karim León algún día, así que, ¿ya lo hizo con Nacho, o con Karim en cualquier momento? ya mismo se viene, ¿ya estrenaste EP? ¿para cuándo un álbum? para allá mismo, ¿para mayo? para mayo, por ahí, quién sabe, puede ser, la verdad que sí, ¿y en ese álbum va a salir Alex Ponce o algún mexicano? quién sabe, quién sabe, aquí me están mirando con mala cara, es que yo no estoy mirando a ver la versión de sí o no, aquí me están mirando con mala cara, no, el álbum va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, va a estar bien, versátil, va a tener muchas, va a tener baladas también, que yo soy un baladista también, empedernido, un romántico, va a tener muchas baladas que no saco hace bastante, y van a haber tal vez algunas colaboraciones, ¿cuántas canciones va a tener? tenemos muchas ahora, o sea, tenemos ahorita más de 20, estamos tratando de sacar, de dosificar un poco, y bajarlas un poco, tal vez a, 15, 16, por ahí dice 14, pero yo quiero un poco más, así que, yo soy el que mando, yo soy el que mando, ahorita que salga y verás, pero, vamos a ver, vamos a ver con cuántas nos quedamos al final, pero sí son bastantes, más de cinco, ¿y ya tiene nombre el álbum? tenía un nombre en mente, pero creo que ahora se lo voy a cambiar, debido a algo personal que ha pasado últimamente, ¿qué nombre tenía? se llamaba Rompecabezas, ahora se va a cambiar el nombre, es que yo siento que lo miran, y él cambia de una, se iba a llamar Rompecabezas, porque tiene muchos géneros el álbum, tiene pop, tiene pop urbano, tiene merengue, tiene bachata, tiene cumbia, tiene baladas, entonces era como un Rompecabezas, y ese Rompecabezas, junto a Armand, a Traje de Dios, era un concepto bien bacán, quizás para otro álbum, le ponga Rompecabezas, pero este quiero darle ese otro nombre, que cuando esté pronto a salir, y se los haré saber, quiero que sea sorpresa. Primera visita en México, seguramente estás tanqueando terreno, y contactándote con tus seguidores, ¿tienes contemplado presentaciones para este año aquí en el país? A ver, estamos trabajando en presentaciones, definitivamente quiero presentarme aquí, no hay nada exacto, concreto, pero estamos trabajando en eso, así que cuando tenga algo mucho más concreto, voy a estar diciendo en las redes sociales, pero definitivamente es algo que quiero hacerlo, si fuera por mí, fuera hoy, y mañana, y pasado. Aprovechando la visita. Aprovechando la visita, pero bueno, siempre hay que seguir un protocolo, y es de estructuración, y programación, y todo eso, así que apenas lo sepa, lo estaré diciendo ahí en mis redes sociales, arroba3d2music, me pueden seguir. Con eso cerrábamos, pero ya que se adelantó, ni modo, ¿qué más viene para 3D durante 2024? Bueno, se viene obviamente el álbum, se viene, tal vez saqué otro EP, por ahí, muy diferente al actual, te contaron que me gusta, es un, 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 uno más, más latino, más, más tropical, más, más bailable, más, más caliente, por decirlo así, y obviamente se vienen muchas visitas a países, tal vez mi regreso a México de nuevo, para esos shows que estamos hablando, muchos shows también, regresar obviamente a mi país, a visitar Perú, Chile, Argentina, que me han dado mucho cariño también, y, y mi salto a Europa también, que, no he ido hasta la fecha de Europa, así que quién sabe, me pegue ese salto por allá, pero se vienen muchas músicas, eso sí, muchas colaboraciones también, así que veremos. ¿La colaboración para cuándo saldría? ¿Cuál? De todas. La más próxima. Digamos que mayo. O sea, lanza álbum y ese mismo mes colaboración, ¿no hay adelanto? ¿Quién sabe? Artista mexicano. Es un género diferente. Artista mexicano o ecuatoriano, o de dónde. No, ese no puede ser. Pues sí. Y es que le haces señas a ti. Puede ser mexicano. ¿Sí? Puede ser mexicano. Tengo mi duda ya. O ecuatoriano. Tres de dos, pues un placer haber platicado contigo, muchos éxitos, y por favor una invitación a que estén pendientes de tu música, y de una vez, nuevamente, como apareces en redes sociales. Gracias, Brian. Y toda la gente también que está escuchando, está viendo, muchas gracias. Aquí tres de dos pueden seguirme en Instagram, en todas partes, TikTok, arroba tres de dos music. Todo escrito, no es en número tres, sino escrito en letras, arroba tres de dos music. Igual en las plataformas, en Spotify, Apple Music, en YouTube, ver mis videos. Estoy como tres de dos, así que los invito, los invito a acompañarme a esta nueva travesía, y estar pendiente de esa colaboración misteriosa que se viene. Ahí están, nos vemos. Chao. Desde aquel día que rompimos todo me va bien, me metí al gym como mejor y ya no vuelvo al play, y con la ceba es ok. Compra aquel de parque soñamos y ahora voy a con más, y me saqué ese deportivo edición especial, del que soñamos hablar y hablar y hablar, y ahora salgo con esa top model que seguías en el Insta. Y este mes es la portada de tu revista favorita, pero es que no me mira como tú, pero es que no me ama como tú. Cuando estamos juntos cierro los ojos, me imagino que lo hacemos nosotros, pero es que no me mira como tú, pero ella no me abraza como tú. Mis amigos dicen que estoy al loco, y lo siento porque ella no eres tú, y lo siento porque ella no eres tú. ¡Pum! Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!